Sayonara, Polar Sal ¡Listo! 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 ¡Aventuras juntos nos vas a ver! Por Cartoon Network ¡Nuevo, nuevo! Saludos, inferiores seres del mal No están hartos de visitas inesperadas en sus malvadas mansiones Con el sistema de seguridad de la organización Black Hat Les garantizamos que su guarida estará totalmente protegida Ahora apágalo para que podamos entrar Es que, jefecito, nunca pensé en tener que apagar Más te vale encontrar la forma de meterme de nuevo a mi casa ¡Ja, ja! ¡Horra! ¡Vaya, ya era hora! Flynn Puff presenta la historia de dos hermanos gigantes Para ellos, la calle es como una pista de carrera Los televisores de 400 pulgadas los usan de tablet A los gigantes casi todo les resulta chico Menos los Flynn Puff, el más grande para todo el mundo ¿Quién es esta mujer joven? El día después del asado de mi papá Sale sándwich de asadito Mamma mía, qué cosa rica Hellman's, para momentos irresistibles, sabores irresistibles ¿Cuál es tu momento Hellman's? ¡Bienvenidos al mundo de Batman! ¡Una gran cantidad de babas sale de nuestras cabezas! ¡Apretá la bolsa! ¡Ay, qué miedo! ¡Bah! ¡Oh, Batman! Hands to myself Terminó el día Y el pelo, lleno de frizz Nuevo acondicionador 3 Minute Miracle de Pantene Repara el daño extremo en 3 minutos Pelo sin frizz hasta el final del día 3 Minute Miracle de Pantene ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Lo sé He dicho esto tantas veces ¿Pero qué significa para ti? Que para una misma habitación de hotel Puede haber más de 10 precios diferentes en internet Por eso, aunque pases horas buscando Es muy probable que no hayas encontrado el mejor precio Para estar seguro, antes de reservar, entra a Tribao Tribago compara los precios de cientos de páginas web Para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio Hotel Tribago Nuevos Pampers Pants Con exclusiva cintura elástica Son fáciles de poner y de sacar Para hasta 12 horas de sueño sequito Y más movimiento por la mañana Nuevos Pampers Pants Pampers, amor, sueños y juegos Fútbol World Cup, dos juegos en uno Juga los mejores partidos con tus amigos Toda la habilidad está en tus manos Vos dominás la penota Convertiste en un goleador Fútbol World Cup ¿Qué pasaría si no nos importara nada? Si nos diera igual Lo bueno es que un día Todo hace clic Pasá al siguiente nivel con Mac 3 Turbo Que hasta la décima afeitada se siente como nueva Gillette Lo mejor para el hombre ¿No están cansados de buscar capítulos nuevos de Otra Semana en Cartoon y no encontrar nada? Sí ¿Me extrañaron mucho? Sí Ah, gracias ¿Y ustedes? No No Ah, mirá Lo felicito muchísimo ¿Para qué les iba a decir? No lo sé Eh... Ah, sí, ya sé Como pronto vuelve Otra Semana en Cartoon Esperen, ¿qué? ¿En serio? No, era una broma En serio Tenemos un nuevo episodio de Otra Semana en Cartoon Lunes por Cartoon Network Podés ver más episodios en nuestro canal de YouTube Se sugiere su previsión de un adulto Trae el poder de la diversión a casa con la nueva línea de juguetes de las chicas superpoderosas ¡Vamos! Nos verás Sonriendo y jugando de buen humor Si nos verás Si estamos ahí siempre habrá diversión Doblando en una esquina detrás de un arbusto Con un abrazo de oso y riendo también No serás Charlie y la serpiente